Buenos días, nos encontramos reunidos hoy para realizar el Viacrucis, donde representaremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera estación, Jesús es condenado a muerte, te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En la casa del sumo sacerdote Caifás, se hayan reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías, satisfechos de haber logrado la captura de Jesús. El sumo sacerdote llama al oficinio. Juran por Dios viviente, decir toda la verdad y solamente la verdad, lo juramos. Oigamos su declaración. Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en Tresía, eso significa lo sumado. Y la ley manda a los vecinos a morir a pedrear. Además de todo, todos los vimos cómo, cómo operar, los pagan, los pagan abiertamente el sábado, viendo lo que está prohibido, incitando a violar el gran recepto del sábado. El mandado por Yahvé. Se proclama a sí mismo, profeta y sigo la música. Hazte miraros y haztextoxismo, sin autorización de nuestro sacerdote. La ley manda a desaparecer a todos los invocadores del revól you. Ha llamado al padre Yahvé diciendo, mi padre y yo somos juntos. Hasta perdona el pecado como si fuera Dios No tienes nada que responder ¿Qué es esto lo que declaran en tu contra? En el pecado de Dios Responde Si no, ¿por qué me pegas? Basta ya, sorpresa, eres tu cristalina de Dios ¿Qué lo has dicho? ¿Qué lo has dicho? Yo soy así como acabo de decir Y a partir de hoy Libre of the Lord Pero si queremos hablar de Dios Que queremos hablar de Dios Habla, 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 ¿por qué necesitamos más castigo? Dereza la muerte Dereza la muerte, dereza la muerte, por sus vidas No tenemos derecho a espada, así que la presentaremos ante nuestro gobernador. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer para condenar a Pilato, para condenar a los muertes? Soldados, lleven su balón. En que el bufón, burla, golpe, lo llevan los soldados hacia Poncio Pilato. ¿Qué acusación está en contra de este hombre? Es un aborotador de Galilea. Este hombre es el pueblo que se negó a pagarle su foto de César, quizás de llamarse rey. ¿Eres un parámetro judío? ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho? Tu nación y tu portífice te han entregado. Jesús permanece callejando. No le encuentro culpa a alguna elección. Están valentando el pueblo y predicando por todo el pueblo. Entra un grupo de pueblo gritando. Jesús permanece callejando. Jesús permanece callejando. No, habla de hombre reino. Entonces debe ser reino. Así como antes estoy, para este otro mundo, para arte, el último niño y el hermano. ¿Qué? No le encuentro. Este hombre, este hombre, debe ser el orden. Jesús sigue en silencio. Jesús sigue en silencio. Jesús sigue en silencio. Este hombre es un parzante. El sumo sacerdote se acerca a Pilato. Esto es el lugar donde te ayudarán. Dígame este hombre. ? A mí, creo que es un parzante que es un parzante, pero uno ha arbitrado. Y, creo que es un parzante que es un parzante. Entra un grupo del pueblo gritando ¡Libertad! 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 ¡ ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Pero este mal ha hecho No encuentro en el cauce de muerte Está bien Primero en la barba Aplicarle el castigo a la población romana Traigan agua para robarme las manos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga fe de tu voluntad Hacen la tierra con el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segunda emoción Jesús se carga Jesús se carga Con la cruz azul Santa cruz del inicio al mundo Llevando la cruz a cloestas Salió para un lugar Que llamaban la calavera O el polvo Lo despojaron de sus vecinos Y echaron encima Un manto de color Y entreteniendo Una corona de espina Se la colocaron Por la cabeza En la mano derecha Le pusieron una calma Y luego Doblando ante él Las rodillas Le decían en su becuna Salve el rey de los muridos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hacia aquí Morada Santa Hacia aquí Tierra de Salvador Peregrinos Caminantes Vamos hacia aquí Tercero estación Jesús Nadie por primera vez Camina Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Porque Santa cruz Y redilita el mundo Cristo padeció con nosotros Y dio ejemplo Para que siguieramos Tus patos Él mismo Levó nuestros pecados En tu cuerpo Sobre la cruz Camina Ayúdenos Ayúdenos con la cruz Que va mostrando los pies Y tropezando Padre nuestro Que está en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así Tierra como en el cielo Vamos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdónale Señor No eres eternamente No eres eternamente No pago No eres eternamente No pago Perdónale Cuarta canción Jesús encuentra a su madre Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Este niño Está puesto por Dios Para ruido Y resurgimiento Del lujo En Israel Y será Sipo de contradicción Porque te hace lleno La alma Quiere atravesarla Por una espada Para que se ponga De manifiesto La actitud Que adopta Cada uno El pico Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hábase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Pase a ti Morada Santa Pase a ti Tierra de Salvador Peregrinos Amigames Amos Pase a ti Quinta estación Simón Decide Ayuda a Jesús A cargar la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste a Dios Oh Dios Padre nuestro Concédenos A ser discípulos Fieles Que tu Hijo Llevando en coste Él Nuestra cruz El silenito Se negó Pero fue amenazado De darle veinte azotes Y no le quedó de otra Que ayudar Voy a ayudarle Pero con esto Que no tengo que ver nada Con esto Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro paz De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos debes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tienes que Dios mío Tienes que Señor Piedad Si gran Adiós Tu voz Sexta estación La Verónica Enchuga el rostro De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Reinicie al mundo Verónica de nombre Se abrió paso Entre la muchedumbre Llevando un lienzo En el que limpió Piadosamente El rostro De Jesús El Señor Como respuesta De gratitud Le dejó grabada En él Su Santa Fasa Padre nuestro Que estás Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Vena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el punto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Misericordia Concedeme Oh Dios Y muéstrame Tu inmensa Compasión De todo corazón Te pido El perdón Que mi delito Límpiame Señor Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Que por tu falta Cune mi bendición Que hay mundo Jesús Había tomado de nuevo La cruz Y con ella Llegó a la cima De la empinada De la empinada calle Que quedaba A una de las puertas De la ciudad Allí Extenuado Sin fuerza Cae por segunda vez Bajo el peso De la cruz Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todos A sus mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hacia aquí Morada Santa Hacia aquí Tierra Armado Peregrinos Caminantes Vamos Hacia aquí Octava estación Jesús y las teodosas mujeres Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Que por Santa Cruz Reviviste al niño Jesús Caminó al barrio Lo seguía Una gran multitud Y unas mujeres Se golpeaban el pecho Y hacían duelo Por el nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Háganse tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Practicadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por las profetas Trabajas tu ven Por tus salivas Y por tus fieles Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu tierra Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Perdona el Señor Goberna estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Canta como dijo El inicio Jesús cayó por tercera vez Exhausto Y sin arresto ya Para levantarse Se encontraba sin aliento Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer De la habitación Y líbranos del mal Amén Amén Dios te salve María Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Levantate 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 El Espíritu Santo De la muerte De la muerte Decima situación Jesús Descojado de sus vestidos Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Que por su Santa Cruz Relivite al mundo Los soldados Descojaron a Jesús Sin cuidado Ni de la incadeza De su ropa Incluido Lo que estaba pegado En la carne viva Y al final Se la repartieron Padre bueno Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro paso Cada día Perdón nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Cabe la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era el principio Hoy y siempre Por los siglos De los siglos Amén Conocí una vez Su nombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo que él quería Que le ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Décima primera estación Jesús es crucificado Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Y lo crucificamos Jesús fue fijado en la cruz Con tres clavos de hierro Que le talagraban Las manos y los pies Levantaron la cruz En lo alto Y el cuerpo de Cristo Quedó de pala y al picado Ha puesto su confiante en Dios Si Dios lo ama Pues vive en Dios Pues el mismo decía Soy hijo de Dios Tú que derribas templos Y los edificas Baja de la cruz Y resucite en tres días Padre nuestro que está silenciado Santificado sea tu Dios Venga a nuestro Dios Amado de Dios Amado de Dios Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era de un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Hoy por siempre Amoramos a nuestro Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Jesús no implora ser quitado De la cruz Ni que se acelere a su muerte Ni la comprensión de sus enemigos O de sus discípulos A nuestros padres Porque no saben lo que hacen Los ladrones Debatiéndose de la muerte Como castigo Por sus equivocaciones Esī Es muy difícil Tener que acabar Asún Por acá Es 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 Camarda Ten Calder Mudé No temes a tu Dios Estamos en el mismo sexismo Nosotros no tenemos nada Pero Él no ha hecho nada Jesús Jesús acuérdate de mí Jesús, acuérdate de mí Cuando estés con tu reino De verdad de verdad te digo Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Ha llegado la hora de Jesús María se acerca donde está su hijo Mujer, ahí tienes el ritmo Digo, ahí tienes a tu madre María vuelve a sentir en su seno Estallar la profundidad como en la enunciación La muerte de Jesús es agonía Tengo sed Empata en una esponja hendida Y ponga en su casa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Todo está cumplido Padre, en tus manos Encomienda mi espíritu El soldado se arrodilló A Jesús Le consuelvan el costado con una lanza Como certificación de su muerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan nosotros a su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que te crees Dios te da Que te Señor piedad Y gracias a mis culpas Mayor es tu voluntad Si nadie son que tu paz Mayor es tu voluntad Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste a mí José de Arimatea y Nicodemo Obteniendo el permiso de Pilato Se acercaron a la cruz Desclavaron los clavos de manos y pies Y lo descolgaron José ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Dónde están los discípulos? Aquí estoy con la cruz Tomaron a Jesús Sostenido por dos hombres Detrás de la carcilla Le quitaron los clavos Y bajaron su cuerpo Debemos darnos pizza En un sepulcro nuevo Allí vamos a llevar su cuerpo ¿Dónde lo vamos a sepultar? En un sepulcro nuevo Allí vamos a llevar su cuerpo María y María Magdalena Ayúdenme a lavar su herida Envolvieron su cuerpo Y lo llevaron al sepulcro El cuerpo de Jesús No alcanzaron a prepararlo bien Pues casi empezaba el gran sábado Esto sería algo provisional Nosotras vendremos al pasar el sábado Para el alzamar el cuerpo Solo necesitamos unos hombres Que rueden la piedra de la entrada Los mandaron a desalujar Porque la autoridad de los días romanos Clausuarían la temor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Hoy nuestro pan de cada día Perdónen nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Prueba por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como es el principio Ahora y siempre Por los cielos de los cielos Amén Nunco que en el mundo Mucha gente No conocía su amor Tenía siempre sus palabras Y ángel de perdón Te pedimos que me alumnara A construir un mundo mejor A construir un poco de la roca La roca de su amor La roca de su amor Aquí estoy, Jesús Que quiere ser tú No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu amor Te puedo ayudar Decino cuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Concebo y Matea Y Nicodemo Tomaron el cuerpo de Jesús Y lo colocaron en el sepulto Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Pero también nosotros Perdenamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena a ellas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el Cristo Que te vienes a Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Entre los siglos Amén Misericordia José de mi olor Cuéntame tu inmensa vocación Que como un corazón Te pido el perdón Que mi querido Limpiame el Señor Amén Décimoquinta estación Jesús ha resucitado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos a Cristo Y que te pido el perdón Porque tu tanta luz Reivite al mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santo es el favor de la tuya Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María En aire de gracia El Señor es contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!